Diciembre es el mes de fiestas, Navidad, Año Nuevo, y para algunos que tienen la suerte de estar en planilla, recibir su gratificación, mes de gratificación. Entonces, esta tarde vamos a conversar con el profesor Diego Cueto de ESAN sobre cómo administrar esa, así sea pequeña o grande, cuál es la mejor manera de hacer uso de ese dinerito extra que viene en diciembre. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? A ver, gratificación. ¿Quiénes reciben gratificación? ¿Y qué es? Muy bien. La gratificación la reciben los que están en planilla, básicamente, en quinta categoría. También la reciben, por ejemplo, las empleadas del hogar, los choferes, ellos tienen derecho a medio sueldo. Para los que están en planilla, lo que podríamos pensar es que el sueldo anual se ha partido en 14 pedazos y en julio y en diciembre nos tocan dos de esas partes. ¿De acuerdo? La diferencia es que la gratificación no está sujeta a los descuentos de la AFP, por ejemplo. Claro. Entonces, la gratificación de julio y en diciembre, en el caso de empleadas domésticas, empleadas del hogar y choferes, digamos, domésticos, también es medio sueldo. Medio. ¿No es cierto? Y en el caso de quienes se emplean y en una empresa, en una MIPE, ¿es un sueldo completo no sujeto a gratificaciones o medio sueldo también? Un sueldo. Un sueldo completo no sujeto a ningún descuento. A ningún descuento. Sueldo completo sin descuento de AFP o de salud o ENP, ninguno de esos descuentos. Ningún descuento. Si uno ha trabajado de enero a julio, le toca en julio. Sí. Si ha trabajado de agosto a diciembre, le toca en diciembre. Exactamente. Y si te tocó el año pasado, te toca este año también. De acuerdo. De acuerdo. Es una tentación echar mano porque justo cae la gratificación en julio, que es como que vacaciones de medio año, vacaciones de los chicos, qué sé yo, y en diciembre las fiestas. Me cae este dinero. Gastárselo, ¿no? Se arrumpe. Se pulveriza en las manos apenas llega en época de fiestas. Pero no es la manera más inteligente de hacer uso de este dinero. Sí. Mira, lo primero que podríamos hacer es un presupuesto anual de todos nuestros gastos, que incluyen comida, habitación, transporte, salud. Todos los gastos fijos y los extraordinarios y tratar de cubrirlos con 12 sueldos. Claro. Ya. De esa manera, cuando tenga la gratificación, voy a tener una opción de decidir qué hago con eso. Ya. Entonces, seguramente para la gratificación de diciembre ya muchos se la gastaron, entre comillas. Ya no hay mucho que hacer. Claro. Más bien, yo le planteo hacer el ejercicio para el próximo año. Ya. Hagamos el presupuesto del 2019 y cuando llega la gratificación, la de julio o la de diciembre, ahí recién tenemos la libertad de tomar una decisión. ¿De acuerdo? Ahora, lo que siempre he escuchado es que con la gratificación se debe destinar un porcentaje importante en pagar esas deudas que tienes. El crédito hipotecario, por ejemplo, o las tarjetas de crédito que ya están abultaditas, pagar deuda. ¿Es así? ¿Esa es la recomendación? Sí. Hay tres destinos que yo le daría la gratificación. Una es pagar deuda, luego hacer un pequeño ahorro y finalmente el viajecito o el busto extra. Claro. Tampoco no es que toda la gratificación se tiene que ir a pagar solo deuda o solo ahorro. Claro. Se puede diversificar también ahí. Pero digamos, partiendo de un presupuesto anualizado que me ayude a controlar mis gastos y no exceder de lo que en concreto recibo. Porque claro, con la tarjeta de crédito la tentación es enorme. ¿No? Así es. Si hago el presupuesto con 12 ingresos, tengo esos dos extras para tomar la decisión. Y sí se recomienda comenzar a pagar deudas. Típicamente se dice, empiece usted a pagar la deuda más cara. Y sobre eso podemos hacer algunas precisiones. Por favor. ¿No? Entonces, las personas naturales típicamente tenemos deuda en cuotas. Sí. Entonces, yo sugiriría hacer un pequeño análisis y ver si prepago una deuda en cuánto reduce la cuota. Ya. ¿Ok? Si yo logro prepagar y reducir la cuota, ese es como un aumento de sueldo permanente. ¿Ok? Digamos que logro reducir la cuota en 200 soles, es como que soy 200 soles más rico hasta el final. Claro. Otra opción es preparar algunas cuotas. Digamos que preparemos cinco cuotas. Las próximas cinco cuotas. De esa manera voy a ser un poquito más rico esos cinco meses. Ya. Claro. Pero lo ideal es que el prepago vaya directamente al capital. O sea, y uno puede elegir así cómo funciona el tema del prepago. Porque, claro, si tú pagas las cinco cuotas, estás pagando más los intereses. ¿No es cierto? O sea, la cuota. Y a veces, o sea, cuando recién estás empezando a pagar ese crédito hipotecario o ese préstamo, al capital se va poquito y al interés un montón. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Correcto. Tenemos una tablita, si la pueden mostrar. Por favor, ponemos la tabla mensual que ha traído el profesor. Un ejemplo. Chicos, tenemos un ejemplo de la tablita mensual. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahí está. Entonces, esta es como una simulación de una deuda que se tiene. Ya. Que fue originalmente 10 mil soles, por decir algo. Una tasa anual de 40%, que es alta, pero es para que funcione el ejemplo. Ya. Mensual, 2.84 a 24 meses. Ya. Entonces, típicamente se hacen cuotas iguales. La función pago en Excel y sale 580 mensuales. Ya. Y ahí, como tú muy bien dices, una deuda joven, de la cuota, gran parte es interés. Interés. 2.84 y amortización se va al capital 296. Conforme envejece o madura la deuda, cada vez, si bien la cuota es la misma, cada vez el monto de interés es menor. Sí. Y la amortización mayor. Entonces, conviene también pagar deudas más jóvenes que deudas más antiguas. Ajá, claro. Porque se ahorra más en interés. Ya. ¿No? Y cuando uno dice, voy a prepagar, o sea, el prepago va siempre, no puede ir directo al capital, o sea, siempre va acompañado de la, del interés. O sea, ¿cómo es? No, este, siempre va al principal. Al principal. Entonces, hay que ser muy precisos y comunicarle al banco o al acreedor qué es lo que uno quiere hacer. De acuerdo. Podemos ir con este ejemplo. Sí. Se venía pagando cuotas de 580. Sí. Y la amortización era, del último momento fue de 340. Entonces, la deuda debería bajar de 8.092 en 340. Ya. En ese momento hemos preparado 3.000. Ya. Y la cuota se volvió 365. Claro. Se ha recalculado con el nuevo principal. Ya. Que es 5.092 con la misma tasa, pero ahora 18 meses. Ya. Entonces, se ha bajado la cuota a 365. Entonces, hay un ahorro de 215 cada mes. Claro. Entonces, vamos a ser más ricos, 215 soles cada mes. Entonces, consejo, prepagar deudas jóvenes, ¿no es cierto? Para, este, y destinar cuánto de, 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 de la gratificación. Bueno, eso depende de, de, de cómo uno quiera dividir su gratificación, pero por lo menos alguna parte importante que vaya a, a preparar las cuotas. Porque nos vuelve más ricos en el futuro. En el futuro. ¿No? De acuerdo. En vez de la, de, de obtener, pues, la gratificación instantánea del, del consumo y del gasto. Así es. Esto nos va, nos va a dar, este, una libertad más adelante. Respecto al tema de tarjetas de crédito, ¿recomiendas usar la gratificación para amortizar deuda de tarjeta de crédito? Eh, yo creo que es la misma recomendación, buscar, pagar cuál es la, 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 la deuda más cara. Ya. ¿No? Y muchas veces es la tarjeta de crédito. Es la tarjeta de crédito, porque te sacan la mugre con la tarjeta de crédito. Muy bien, valiosos consejos, de verdad. No sea la tentación, eso no quiere decir que no vaya a darse el gustito, pero priorice eso que le cuesta a largo plazo a usted, a su bolsillo, porque se, se la pasa pagando intereses. Así que, muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Un gusto. Gracias. 2.58, este fue nuestro bloque esa.